Música Todos vamos a ser más mayores cuando vayan pasando los años y ojalá lo seamos, porque eso es que seguimos viviendo y que seguimos siendo santanderinos. Y en Santander hoy es un momento para darles las gracias, pero también para alertar que las personas mayores siguen teniendo los mismos derechos. Y es un día para reflexionar sobre cómo cuidamos a nuestros mayores. Tenemos que recordar que uno de cada cuatro ciudadanos de Santander tiene más de 65 años, que se merecen todo el respeto, que se merecen tener una buena calidad de vida, que necesitan cuidados y que sobre todo quieren estar en su casa. Música 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 Música